Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Vierina Guerra o Katy como todavía ustedes me conocen y en el video de hoy vamos a preparar una deliciosa leche de coco en casa, 100% natural y sin preservantes. Así que si están interesados en saber cómo lo hago, no pueden perderse el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Esto es un poquito de agua tibia, no está muy caliente, agua tibia no más. Esto lo quiero usar porque quiero hacer un arroz con coco y para esto necesito la leche. Yo lo he mojado así, pueden darse cuenta que se ve un poco, no se ve tan como si lo hubiera sacado en casa, pero bueno, así lo consigo acá, se me hace más fácil y vamos a usarlo. Voy a colocar esto en la licuadora. Esto debe ser como aproximadamente como unos dos cocos, no tengo idea, pero son como dos cocos. Como es para hacer arroz con coco, no le voy a agregar tanta agua, le voy a agregar medio litro aproximadamente. Y luego simplemente la tapo y a licuar de nuevo. Listo, ya licuamos acá, la misma tacita que yo uso para toda mi leche. Y ahora voy a volar. Le saco todo el agua que pueda. Y guardo esto. Ahora, simplemente, en vaso, miren que blanquita queda también. Aquí está. Miren lo bonita que se ve. Huele, obviamente, delicioso a coco. Y súper fácil, súper fácil. Y así es como fácilmente podemos preparar dos leches vegetales en casa, bajo precio, muy orgánicas, naturales, sin ningún aditivo. Y listo. Como les dije anteriormente, si quieren saborizarla, pueden agregarle una cucharadita de miel y un poquito de canela al gusto. Y ya, listo. Aquí tienen sus leches vegetales por fracción del precio que cuestan usualmente en las tiendas. Y hecha en casa. Saben lo que tiene. Saben que lo que tiene es agua, almendras y ya. Y esta tiene agua y coco y ya. No tiene ningún aditivo, ningún preservante que pueden hacer daño a tu salud y a la de tu familia. Espero que les haya gustado mucho este video. Cualquier duda, ya saben que es donde pueden dejármela en la caja de los comentarios. Y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. Pero ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos y bendiciones. Aquí los sigo esperando en Belleza Paikati. Chao. Chao.